Nació de la oscuridad De un cuerpo muerto en un mundo de maldad Como una maldición que en él Permanecerá pegada a su piel Vivió desde niño, entre mercenario Sangre y disturbio, entrenado para pelear en batallas Una espada más grande que el sos, tu voz, tu voz, tu voz Esa sangre derramar, ¿por qué lo hiciste sin dudar? Yo fui abusado, dime por qué me vendiste papá Te tuve que matar, si no sería el final Mis manos ven tiemblar, huí sin ver atrás Yo fui perseguido por todo el camino Pero caí sin oír ni un sonido Frente a aquellas bestias Supe que lucharía para continuar vivo Vaguí sin más, el campo de batalla era mi hogar Y me llevé la cabeza de cualquier general En un mundo de ratas y sangre Tu vida solo una moneda vale Conocí a alguien que tenía grandes sueños ideales Me uní a la banda del halcón Tras pelea con Griffith fue el que me reclutó Mercenarios parecían familia Nunca fracasamos ni una batalla perdida Capitán G, aunque sean cien o mil lo voy a vencer Mi espada no tiene fin, lo deja la piel Más a lo que enfrentamos en ese castillo un ser Demonio La oscuridad Vimos de frente Muerte y mal Que corto Con estas vagas mis manos La sangre que yo derramo La costuma y su mental En las batallas he peleado Si descanso, no descanso Pues la guerra fue siempre Mi hogar Fui condenado Y fui marcado Me persigue a la oscuridad Ahora no me freno Hasta poderlo encontrar No van a matarme Con mis propios manos Las alas se voy a arrancar Cuando los sueños de esta persona caigan Serán condenados y no vivirán Todos caerán Y no importa Cuán grande Sea la espada que cargarás Cada uno lleva su equipaje Seguimos este viaje Aunque la sangre de nuestros camaradas en la batalla Si más se derrame Siempre Peñamos por los sueños Hay de más sin entender Lo escuché de él Dijo que no éramos dignos No lo esperé de él Creí que éramos amigos No me ve como igual Después de todo lo que pasamos Entonces buscaré algo que quiera alcanzar Me pude haber herido sin Tener que haberte visto de frente Pero si me quiero ir Tendré que enfrentarte nuevamente Sé que podrás superar esa roca Que está en tu camino y volar Viaje para buscar Lo que quiero lograr con mis propias manos Fue un año sin más Volví sin saber que había pasado Griffith fue capturado Fue torturado por orden del mismo rey Cuando lo salvamos y vimos No era el mismo que una vez Fue Tan débil No se podía ni mover Los sueños de ese hombre se volvieron oscuros Su sangre entregó al mal Cuando comienzo al sacrificio final Demonios por doquier Mis camaradas caen Marcados sostendré Mi espalda aun cuando sangre Tuve que ver como a quien amo Él la violaba Vente a mí Vas a morir Griffith Pudimos escapar Pudimos escapar Ella y yo Más la marca Permaneció Que corto Con el daño haga en mis manos La sangre que yo derramo La costumbre sumentar En las batallas he peleado Ni descanso No descanso Pues la guerra Fue siempre Mi hogar Fui condenado Y fui marcado Me persigue a La oscuridad Ahora no me freno Hasta poderlo encontrar No van a matarme Con mis propios manos Las alas se voy a arrancar Bueno gente Espero que les haya gustado el tema Ahora sigamos con los saludos De los miembros del canal Un saludo para Lucas Dona María Nico Ángel Tobar Brown Star José Miranda Alan Salmerón Wico MC Santiago Ordoñez Gerson DRV Rebel Gonzaluc Gonzalo Duarte Juan Pablo Ruiz Toxina Isaías GL Y para Patricio Valvidia Muchísimas gracias por ser Los miembros del canal Les estoy muy agradecido Ahora si sin nada más que decir Me despido Bye